Oye, el que vino con dos mujeres, levánteme la mano, tu mamá, sí. Pero a mí me tiene rabia, porque me hizo volver a mi amor. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo no tenía ninguna, una de las que la voz. Yo no tenía ninguna, una de las que la voz. Pero por andar, buscar, 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 se me puede visitar los dos. Por andar, buscar, buscar, se me puede visitar los dos. Por andar, buscar, se me puede visitar los dos. Oye, mamacita. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Yo no pregona el timón, hay recuerdas que tú me vas a decir. Yo no pregona el timón, hay recuerdas que tú me vas a decir. Pero eso va, lo que le vas a decir. Y también, yo también. Y de eso va, lo que le retó. Y de eso es una también. Yo no pregona el timón, hay recuerdas que tú me vas a decir. Yo no pregona el timón, hay recuerdas que tú me vas a decir. Y de eso es una también. Y de eso es una también. Yo no pregona el timón, hay recuerdas que tú me vas a decir. Y de eso es una también. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos señores! ¡Ahí estamos! Ahora sí que la invitación es para que también se pongan a veras ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno! Hemos estado aquí por el el barripeo la barrera con todos los poderes ahora si nos venimos con más poderes para acá, señora, para el Javi ¿Sí? ¿Qué? ¿Y qué? No se, 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 no se. Así que nos vamos y entre con el favorísimo Javi ¡Sí! ¡Sí! Vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!